El gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, informó que aumentó a 94 el número de fallecidos por la explosión en una toma clandestina en el ducto de Petróleos Mexicanos Pemex, en el municipio Tlahuelilpan, en tanto que suman 49 las personas heridas, la mayoría en un estado crítico. Tras reconocer que la condición de los lesionados es preocupante, el mandatario estatal señaló que los heridos reciben la atención médica en los socomios de la entidad, así como en los estados de México y de la Ciudad de México, en tanto que una persona fue trasladada a Galveston, Texas, en Estados Unidos. Familias prefieren meterse al huachicoleo que ser peones agrícolas. En entrevista en Despierta con Loret, afirmó que Hidalgo es el estado que ha vigilado con mayor eficiencia los ductos, dado que cuenta con uno de los conductos más importantes del país, como Stuxpan, Tula, Tula Azcapotzalco y el Tula Salamanca. Recordó que antes de que tomara posesión como gobernador, el estado le devolvía a Petróleos Mexicanos Pemex, alrededor de 300.000 a 600.000 litros de combustible recuperados y hoy se le devuelven 6 millones, lo que representa la cifra más alta de aseguramientos. Nosotros no hemos soltado el asunto, jamás hemos dicho es un delito federal que se atiende por ahí, al contrario, nos hemos responsabilizado debidamente con la federación, lo hicimos con la autoridad pasada y lo hacemos ahora. Reiteró que la vigilancia de los ductos de Pemex como instalaciones estratégicas está considerada por el ejército mexicano y en su caso, por la policía federal, y el gobierno de Hidalgo o solo coadiuva con mucha responsabilidad porque si no se enfrenta el fenómeno, aunque sea delito federal, se descomponen otras cosas para el fuero común. En entrevista por separado en Aristegui en vivo, Omar Fallad reconoció que panorama no es bueno en el número de fallecimientos por incidente del viernes pasado, precisó que se tienen 68 restos, de los cuales 13 fueron identificados y de ellos 9 han sido entregados a sus familiares, en tanto que han sido abiertas 76 carpetas de investigación por desaparecidos. Sigue a detalle todo sobre la explosión en Tlahuililpan, Hidalgo aseguró que Hidalgo es uno de los cinco estados más seguros del país y que desde el inicio de su gobierno realiza acciones para proteger a la población, al aumentar el número de cámaras de vigilancia y arcos detectores en carreteras, entre otras acciones, y reiteró su apoyo a la federación. En cuanto a la fuga reportada anoche en ductos de Pemex en la entidad, dijo que fueron dos que fueron perforados por huachicoleros, una en Teocalcó, Tula, cerca de donde ocurrió la tragedia del viernes, y otra con incendio en Tlaxcóapan. Señaló que en el primer caso, nadie se acercó a la fuga donde había gasolina a gran presión y a donde el ejército llegó de manera oportuna, acordonó la zona y no hubo mayor incidente, en tanto que en el segundo caso el incidente fue controlado. Gracias por ver el video.